Es el municipio de Morrito, ubicado en el departamento de Río San Juan en el sur de Nicaragua. Una de sus principales características es la humildad y la paz que siempre se respira en este pueblo. Hasta que el pasado 12 de julio cambió la historia de este pequeño municipio, quien sufrió una masacre perpetrada por grupos de la derecha terrorista, que asesinaron cobardemente a cuatro oficiales de la Policía Nacional y un profesor que llenó de luto y dolor a las familias de Morrito. Yo me siento con cariño de todo esto lo que es la policía, el pueblo que ve por nosotros y nosotros tenemos que ver por ustedes. Yo decía, mi muchachito decía, mamita, no se aleja. Mire, porque yo le dije, honestamente, yo le dije, salite, papito, mirá, le digo, que me da miedo, que te maten. No, amor, me dice, no, madrecita linda. Yo el día que me muera, siéntase, me dice, orgullosa, me dice, que yo me moría de un mes. Mi hijo era uno que no daba la espalda, nunca, nunca la daba. Él solo de frente ahí tenía valor, ¿sí? Tenía valor. Me decía, yo no voy a dar la espalda, ni tal, que lo maten a todos, no importa. Gloria a Dios, me dice. Así murió él, mire, con ese espíritu, mi muchachita. Más que un homenaje, pues, yo pienso, verdad, de que nosotros como familia le damos un eterno agradecimiento a nuestro gobierno de unidad y reconciliación, dirigido por nuestro comandante presidente Daniel, a nuestra compañera Rosario Murillo, vicepresidenta, ¿verdad? Porque esto nos llena de mucha alegría a todos los habitantes de Río San Juan, especialmente al pueblo de Morrito, porque ahora cuentan con una delegación que cuenta con todas las condiciones necesarias para que nuestros oficiales estén aquí y para que el pueblo de Morrito tenga más seguridad. En esta delegación y aquí, precisamente, en la entrada que tenemos acá a mi izquierda, es donde estaba la anterior unidad pequeña de policía, que estaba muy deteriorada, por cierto, pero que hoy se está construyendo en memoria de nuestros compañeros y específicamente el nombre de Justino Tellez Vargas que lleva esta delegación y también hay un monumento, ¿verdad?, que está erguido ahí para recordar a todos los cuatro compañeros policías que cayeron, más el profesor que también murió acá. Hoy, el gobierno sandrista, conducido por el comandante presidente Daniel Ortega Saber y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, orientaron la construcción de una moderna y segura estación policial. Asimismo, equipamiento vehicular que brinda mayor seguridad a las familias y a los productores de la zona. La inauguración de esta nueva unidad policial en el municipio de Morrito, el departamento de Río San Juan, revista un significado muy importante para nuestra Policía Nacional. Aquí fueron asesinados los hermanos Comisionado Mayor Luis Emilio Augusto López, Teniente Marlos José Requeno, Teniente Lenín Ernesto Oliva Lanís, Inspector Faustino Tellez Vargas. Asesinados por quienes pretendieron robarnos la paz, la seguridad y la estabilidad que goza nuestro pueblo y muy especial este bello municipio de la Custria de Morrito. En memoria de esta sangre derramada, asesinada por el golpismo, asesinados bien cruelmente, hoy nosotros el compromiso bajo esta sangre abonada es meramente esto que estamos hablando, establecernos hermanos y hermanas esta cultura de que podamos realmente reconciliarnos los unos al otro. Morrito, pueblecito de amor escondido entre rayos de sol, siempre recordará a estos héroes de la paz, quienes ofrendaron sus vidas por esta Nicaragua bendita y siempre libre. Ellos eran amigos de mi hija, mi hija trabajaba aquí con ellos, policía, y ellos llegaban con ella a mi casa, ella los quería como si eran mis hijos también, y ahora ver esto, ver ese día, no puedo. Es así como el pueblo de Morrito ha vuelto a recuperar esa paz y esa tranquilidad que desea para continuar conquistando nuevas victorias de la mano de Dios y de este buen gobierno sandinista. Carlos Salgado Maren con Multinoticias.